Es que ama, que ama, que ama el Señor, porque sólo eres santo, sólo tu Señor, sólo tú, Altísimo, eres Cristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de los Padre, amén. Con el Espíritu Santo, en la gloria de los Padre, amén. Con el Espíritu Santo, en la gloria de los Padre, amén, que ama el Señor.